vamos a aceptar que están grabando la el aula de hoy también ya he visto que se incorporaron más algunos alumnos o alumnas y bueno espero que os haya parecido interesante los trabajos que realicen el año pasado eso es sólo una muestra hubo unos cuantos más sólo coloqué los más llamativos lógicamente en la bobina y y también en todos ellos no en todos ellos realicé la misma función básicamente son dos funciones que yo realizo en audiovisual que es hoy en la grabación o el sonido directo hola la postproducción el diseño de sonido o la mezcla y la edición doctor la edición de sonido o las dos a la vez o las dos en conjunto quiero decir que hay proyectos ahí en ese en esa muestra que realicen las dos funciones o alguna de las dos entonces y decir también que algunos de ellos entraron en algunos festivales algunos de ellos no bastante entraron en festivales y algunos ganaron algún premio y este año todavía no gané ningún premio de mejor sonido lo gané hace dos años con el día de mudanza ahora entonces vamos a empezar ya con la continuar con la exposición pero no antes siempre pregunto no antes de preguntar si todo que no fue poco poco fue fue mucho me extendí además hasta hasta tengo que pedir disculpas porque perdí la noción total del tiempo estoy acostumbrado a dar aulas online de tres horas y es y estas son de dos horas y en fin para mí como que íbamos a estar tres horas creo que estaba en mi cabeza y no eran dos horas pero bueno ganaste ganaste una hora más de aula qué bueno mejor incluso porque era es mucha mucha información para dar y siempre es bueno tener más tiempo pero bueno me imagino que alguno pues a lo mejor tuvo que abandonar el aula o dejar de hacer otras cosas porque se había programado para dos horas y yo estuve hasta tres horas con vosotros hasta os agradezco qué y qué campeones que conseguiste estar las tres horas en fin entonces antes de nada preguntas o alguna algún comentario de lo que se vio de lo que vimos hasta hasta hoy en fin lo que vimos ayer alguien tiene alguna duda de todo lo que vimos ayer os la todos los habéis toditos es sólo abrir el micrófono y preguntar si tenéis alguna duda no interpreto como que ya lo sabéis todo lo todo lo que vimos ayer lo que es la frecuencia la amplitud que todo 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 lo sabéis todo la cuantificación y codificación de analógico para digital todo lo sabéis todo a mí me quedó claro yo me quedo feliz me quedo feliz si tenéis no vosotras y vosotros cortarme en cualquier momento apretar el botón de del micrófono y podéis y podéis hacer las preguntas bueno entonces que ayer nos dio tiempo a ver bastante para hacer dos horas de aula vimos bastante muy rápido y y dejamos más o menos en donde en donde estábamos hablando de que de la línea de los micrófonos o sea de los tipos de señal micro y líneas ahí quedamos muy bien perfecto entonces hoy que vamos a ver vamos a ver ya los micrófonos vamos a ver los tipos de micrófonos que existen y que debemos saber por qué porque según el tipo de trabajo que queremos realizar o las circunstancias en donde queremos utilizarlos o para lo que entonces podremos escoger unos u otros ok ah pero es que yo solo tengo uno bueno muy bien solo tienes uno pero sabiendo como es que ese micrófono funciona cuáles son sus características quien sabe le sabrá sacar mejor partido todavía no y si en un futuro pues puedes adquirir o alquilar o alguien te te deja de presta tienes la posibilidad de conseguir otros micrófonos pues ya sabes no a pedir con propiedad no pedir con con sabido con conocimiento pleno no no yo lo que necesito es es cierto tal micrófono porque no porque voy a realizar tal tipo de trabajo de grabación entonces vamos a ver eso intentaré lo más rápido posible para no extendernos ocho horas no porque si ayer fueron tres pues hombre quien sabe hoy hacemos ya cuatro no no puedo porque si no después me matan vuestros colegas del curso que que tenemos por la tarde bueno en fin entonces ya sin sin más ya voy a a retirar esto de aquí o sea voy a compartir la pantalla de la presentación que la tengo la tengo aquí muy bien micrófono muy bonito vamos a empezar nos vemos en la pantalla ahí bueno qué bonito micrófono vintage micrófono antiguo vamos a ver entonces rápidamente qué es un micrófono no lo primero es entender qué es un micrófono es un dispositivo no es un instrumento es un aparato un dispositivo capaz 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 de captar ondas sonoras convirtiendo la energía acústica que le llega a él en eléctrica con similares características cuando dice similares características es porque no existe ningún micrófono en el mercado que sea cien por ciento fiel al sonido que le llega a la membrana en fin que le llega al micrófono y que después en la salida en la señal eléctrica la señal de la forma de onda resultante que va a ser transmitida o sea transportada no por lo por la conexión por el cable nunca va a ser exactamente igual no existen existen micrófonos que son muy fieles cuando digo fieles que son bastante o sea lo que le está entrando la forma sonora la forma de onda sonora acústica que le está entrando es muy parecida a lo que está saliendo porque porque no es no existe qué es lo que sucede bueno pues que depende del micrófono depende también de su calidad o para lo que esté pensado los micrófonos pueden alterar en parte la amplitud y la la amplitud o las frecuencias la amplitud de las frecuencias de lo que están de lo que le está llegando a él a lo que él consigue después convertir en señal eléctrico entendieron y eso se le llama como bueno normalmente así en un entorno profesional se usan mucho las palabras de una manera medio no metafórica con una diferencia poética no a eso es que el micrófono está coloreando está coloreando el timbre de el sonido que le está llegando lo está coloreando y cada micrófono tiene su característica de coloración de coloración su característica de modificar el timbre levemente o bastante el timbre de lo que le está llegando y eso en parte es un error es un fallo no es un fallo es una limitación técnica pero por otro lado ya se convirtió y se asumió en una pues casi que un aliado no nos queda remedio que al usar los errores las desventajas a nuestro favor tanto que en el principalmente en el entorno musical o en fin cualquier entorno de trabajo muchas veces técnicos de sonido o productores musicales o músicos quiere decir escogen micrófonos por su timbre por su coloración está aquí funciona mejor para pues por ejemplo para una para un violín no es aquí no es para batería no entonces claro no es sólo por ese motivo principalmente va a haber otros motivos que son los que vamos a ver hoy que son las características técnicas de los micrófonos pero también existe esa particularidad subjetiva no a mí me gusta el sonido de tal de tal micrófono del sure beta 59 por ejemplo no pero yo prefiero el sennheiser y por ahí va eso ya es una cuestión un poco no creo que es algo de gusto pero exactamente digamos hay micrófonos que yo prefiero con micrófono yo prefiero alguna la línea sur para cuál tipo de uso mar audio en vivo prefiero los sur lo siento más cálido que los sennheiser sí ciertamente en lo que está diciendo marcos es que en un entorno de trabajo de un concierto musical en vivo si trabaja mucho muy bien esa marca sure la marca sure existen otras pero hay ciertos técnicos hay ciertos músicos y productores musicales que prefieren para para hacer hacer para musicalizar para amplificar no o para grabar un concierto en vivo que prefieren unas marcas que otras en cambio en el estudio a lo mejor el mismo producto musical prefiere otro modelo y otra marca diga quién está hablando soy yo jose en caso de que esté grabando un vídeo con el teléfono es recomendable usar otro aparte o el mismo micrófono bueno 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 ya te estás adelantando dios mío vale venga va voy a sacar esa duda pero después la vamos a complementar así de hecho tú me la tú me lo vas a responder después vale que te voy a adelantar un dato pero después tú me vas a responder esa misma pregunta en el caso de usar un micrófono un teléfono que tenga entrada para micrófono que casi todos tienen no a perder la misma salida de los dedos auriculares no sí es cierto pero en ese mismo conector tiene las dos salidas de sonido porque es una y otra no el d y el r de los auriculares y al mismo tiempo tiene una otra conexión después vamos a ver el conector que son que tiene tres conexiones dentro del conector de tres ranuritas el conector típico de de el plug de esos teléfonos móviles y de otros equipamientos tiene tres ranuritas una que es la que se encarga de la entrada del micrófono y las otras dos que se encargan de la salida de los auriculares bueno y como hago no pues existe unos unos conectores especiales claro que separan y de hecho yo tenía uno por aquí donde lo tengo después os lo muestro es un conector que separa y permite conectar un micrófono aunque no sea quiero decir que permite conectar un micrófono cualquier micrófono que tenga esa esa conexión diferente que no es la misma que la de nuestro teléfono lo permite conectar dentro del teléfono porque es es el teléfono se están pensados es conectores para aquellos conjuntos de si tuviera uno aquí os lo enseñaba no tengo en fin a muchos de vosotros estáis usándolo ahora aquellos auriculares aquellos fones que tienen también un micrófono integrado bueno pues en ese caso ese micrófono de baja calidad lógicamente no entonces podemos conectarle un micrófono de mejor calidad a ese teléfono es cierto o usar el propio micrófono que tiene el teléfono ok entonces yo soy después tú me vas a responder que es mejor bien y por qué o en qué situación ok vamos a vamos a volver a la presentación ya verás no es tan difícil responder es muy fácil tú lo vas a conseguir lo estáis viendo todos no bien bueno pues entonces micrófono dispositivo capaz de captar las ondas sonoras que le llegan convirtiendo la energía acústica que él está recibiendo las ondas sonoras acústicas que está recibiendo aquellas vibraciones de las partículas con similares características similares características ondulatorias en fin como ya os comenté puede haber unas alteraciones de amplitud de frecuencia y de frecuencias el resultado que sale por el cable no sale por el micrófono puede ser un levemente o más no no tan levemente diferente do que el que le entra entonces modifica el timbre del sonido captado y qué podría ser vosotros sabéis de eso que podría ser en la naturaleza en mi cuerpo una donde podríamos conseguir entender una analogía de un micrófono en mi cuerpo en nuestro cuerpo es el oído el oído no es más ni menos que es es eso que está siendo explicado ahí un micrófono porque mi oído le llegan la le llega la energía acústica la energía sonora le llega la forma de onda sonora hay algo allí dentro sabéis lo que hay hay un tímpano que es como si fuese la membrana del micrófono eso es igual es parecido ese tímpano vibra como es que es excitado es movido no el vibra exactamente exactamente ahí de nuevo no es exactamente pero vibra muy parecido a la forma de onda vibrato ya que le llega por la energía acústica el vibra y después del tímpano así como el micrófono después de la membrana hay un conjunto de dispositivos en nuestro caso en el oído en el oído interno tenemos los huesecillos aquellos que transmiten la vibración que no vio eso en anatomía en la aula en el aula de clase y eso dentro de la cóclea del cara del caracol aquel que tenemos allí dentro de la caracola aquella donde está el líquido amniótico bueno allí dentro están los sensores así como en un micrófono hay un sensor que de que transforma esa energía vibratoria ese movimiento lo transforma en impulsos eléctricos analógicos y lo lleva el nervio óptico sería nuestro cable el cable del micrófono lo lleva para el cerebro y el cerebro lo interpreta pues el cerebro podría ser siguiendo esa analogía podría ser que el grabador un grabador una tarjeta de sonido del ordenador ese es el nuestro sistema auditivo y lo mismo ocurre con un micrófono de verdad es muy parecido bueno pues eso bien ahí tenemos el micrófono vamos a seguir la siguiente funcionamiento para captar el sonido el micrófono transforma las variaciones de presión del aire las ondas sonoras en impulsos eléctricos de corriente eléctrica alterna claro más y menos más y menos en el más es cuando se comprimen las partículas en el menos es cuando tenemos la realización que vuelven para atrás no ese es el movimiento vibratorio bueno aquí dice que esto se hace a través de un proceso denominado modulación y posteriormente se volverán a transformar bueno en fin ahí entonces vamos a ver cómo es por dentro un micrófono rápidamente porque a fin de cuentas un micrófono es una cosa simple parece una parece complicado pero simple tenemos aquí tenemos el típico micrófono que se llama de mano de bola como le queráis llamar no sé cómo se llamará imagino que igual en nicaragua que es el micrófono de mano o el micrófono de bola aquí en base se llama micrófono de bola porque porque tiene ese formato simplemente y tenemos una rejilla por fuera que protege una esponja para proteger lo que igual que en nuestro oído no 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 el tímpano no está totalmente expuesto a afuera porque hay que protegerlo con lo mismo dejarlo del viento protegerlo de d de la humedad en fin de varias cosas pues muy parecido el micrófono también aquí pone diafragma es el diafragma sería nuestro tímpano con siguiendo esa analogía el diafragma es una lámina muy 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 finita y muy sensible que es la que vibra según como si fuesen las partículas del aire igual las que las que tienen aquí que están vibrando que llega el sonido la forma de onda y hacen esa presión y esa rarefacción ese movimiento para para adelante y para atrás para en fin para hacer para frente y para y para atrás lo hacen lo hace la hacen moverse esa membrana ese diafragma que sería lo mismo que el tímpano y ese diafragma a su vez vamos a mover un conjunto aquí de que funciona en modular en modular en modular en convertir ese movimiento ondulatorio vibratorio en los impulsos eléctricos en la corriente eléctrica alterna positivo negativo en teoría aquí por estos cables tendría que salir en la forma de onda eléctrica resultante de lo que le está llegando pero ya sabemos que no va a ser exactamente igual depende de la calidad o de la característica del micrófono cierto bueno entonces tenemos la clasificación de los micrófonos según su directividad o según su transductor o sea la manera en que transforma transduce la energía vibratoria en energía eléctrica no es cierto cuando tenemos ya dos tipos de dos tipos diferentes de clasificación muy importantes que es la directividad o sea la capacidad según la orientación del micrófono según el eje por el que le llega la forma de onda acústica el sonido quiere decir la orientación del micrófono a la fuente sonora yo si agarro este micrófono el micrófono de mano de mano si lo pongo directamente sobre la fuente sonora por ejemplo mi boca va a captar de una manera puede captar de una manera diferente que si luego muevo sobre su eje o quiero decir o le doy la vuelta si lo agarro al contrario no es cierto puede ocurrir algo diferente entonces según lo como como el micrófono se comporte según esa orientación tenemos diversos tipos de micrófonos según su directividad según su según el transductor la manera en que él traduce en fin trabaja dentro para convertir las señales acústicas no la el movimiento vibratorio mejor dicho el movimiento vibratorio en energía eléctrica bueno pues aquí por ejemplo tenemos todo un conjunto de tenemos después de diafragma una bobina un imán que realiza allí un trabajo para convertir el movimiento vibratorio en electricidad bueno pues este tipo de micrófono se llama dinámico dinámico es muy común pero existen otros es lo que vamos a ver hoy cierto a también según su utilidad según su calidad pero claro que existen otras clasificaciones pero las principales son esas dos y son las que nos debemos con centrar y entender bueno según su directividad ok según la manera en que se comporta cuando lo movemos estáis viendo ahí el qué bonito no eso eso me costó horrores conseguir hacer es bueno qué quiere decir el diafragma polar el diafragma polar el diafragma no disculpen el diagrama diagrama polar que es esto que está aquí abajo es un diagrama polar de un micrófono refleja la sensibilidad con que es capaz de captar un sonido según el ángulo con que con que le incida lo que os dije antes estáis viendo ahí el mismo micrófono de bola el micrófono de mano y allí tengo un altavoz claro podría ser mi voz podría ser mi boca en este momento bueno pues en el fabricante tiene cuentas eso lo realiza el fabricante pero cualquiera que tenga un sistema en un laboratorio de estudio de audio lo puede realizar no claro nosotros no tenemos eso bien entonces nos tenemos que tenemos que guiar por las informaciones del fabricante es cierto entonces el fabricante hace ese test coloca un altavoz delante del micrófono y lo empieza a girar el sistema lo empieza a girar y otro ya la salida del sistema dibuja lo que está saliendo de energía eléctrica según lo que le está entrando como vemos este micrófono aquí tiene una directividad que aquí en el eje en el punto está centrado está enfocado que está dirigido en el grado según el eje según el eje horizontal está en cero grados quiere decir que está orientado frontalmente al sonido que viene del altavoz él en la salida entrega toda la señal eléctrica pero así que lo vamos girando que claro a cuando está así lateralizado ya da bastante menos y aquí dice menos 10 no menos 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 5 no menos 5 él ya da menos 5 decibelios claro ahí ya estamos viendo a decibelios entonces quiere decir que si lo oriento incorrectamente quiere decir si lo oriento de una manera lateral lateral que decir que el sonido que le venga por el lateral ya tiene una diferencia de 5 decibelios menos de lo que si lo oriento hacia aquel sonido cierto ahí que ocurre si lo pongo totalmente atravesado totalmente al contrario a pues que incluso llega a perder la capacidad total de escuchar o sea si de escuchar entre entre comillas de escuchar ese sonido un sonido que le venga por debajo por debajo del micrófono me refiero lo va a prácticamente a excluir no lo va a escuchar lo mismo de otro lado bueno pues eso es el diagrama polar así se dibuja así lo dibuja la máquina que hacen la prueba que hacen test cierto esto se le llama esta figura polar se llama de cardioide es una figura polar de un micrófono que es directivo quiere decir que hay que vivir que él se comporta de esa manera que al principio parece parece intuitiva porque vosotros ya veis alguna vez agarrado un micrófono en vuestra en vuestra mano o ya habéis visto mil veces personas usando el micrófono y sabes que lo tenéis que orientar correctamente hacia la fuente sonora que se quiere captar por ejemplo la boca vale parece intuitivo pero existen otros 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 otras y otros de gamas polares vamos a verlos aquí tenéis básicamente son estos todos y tengo que aprenderme los nombres hombre sería lo ideal que se aprendiera los nombres pero también con que me sepáis con que sepáis no es un micrófono que es directivo o es un micrófono que que no es directivo que es omni direccional que es esta figura polar de aquí pues yo ya me está yo estaría bien feliz bien contento ok porque porque lo importante es que entendáis lo que significan estas figuras ni tanto como se les llama para un uso así semi profesional profesional profesionalmente no los ahí sí hay ya hay yo ya os cobraría como que no sabes lo que es un micrófono hiper cardioide o como que como que no sabes lo que es un micrófono bidireccional bueno vamos a verlos uno a uno aquí cardioide ya veis cómo es no hace falta que lo explique se ve claramente cómo se comporta el micrófono mirad cómo es el súper cardioide el súper cardioide parece muy parecido al cardioide sí pero veis como ya es todavía más directivo o sea que pierde bastante más por los laterales y por atrás de lo que el cardioide y yo y mirad el hiper cardioide es todavía peor todavía peor no no es que sea peor me equivoqué a la hora de escoger la palabra es todavía más directivo me refería que es todavía peor a la hora de conseguir captar sonidos laterales o traseros pero eso es muy útil súper útil porque imaginaos que tenéis un lugar que puede tener otra incidencia de otros sonidos que nos interesan tanto como el principal y este micrófono se ayudará un micrófono de con esta figura polar pues ayudará a aumentar la sensibilidad por la parte delantera del micrófono lo que le llega por delante que es hacia donde lo vais a orientar por ejemplo mi boca y en cambio los otros sonidos de delante y detrás ya nos interesan tanto pueden ser sonidos de ruidos ambientes estáis cerca de una calle con cierto movimiento de personas y de coches y de ciudad y preferís que eso quede aunque no lo va a excluir de todo pero que quede más bajo que lo que está por delante del micrófono que es por ejemplo un presentador o una persona hablando hacia el hacia en la dirección del micrófono omnidireccional omnidireccional es aquel que va como veis aquí a captar exactamente igual o prácticamente igual por delante por detrás por un lado por otro no interesa como lo orientéis él va a captar igual es un micrófono mágico no es simplemente un micrófono que tiene esa característica que consigue captar todo por igual y existe el bidireccional que es de figura de 8 también se le puede llamar es un 8 estáis viendo que quiere decir que es como si fuera un micrófono directivo cardioide o algo así por delante y por detrás también y aquí por los laterales los laterales los rechaza y para qué sirve bueno pues se utiliza muchísimo y ese micrófono se utiliza muchísimo por ejemplo un radio porque porque tenéis una mesa una persona hablando aquí en la parte de delante otra persona aquí hablando detrás el entrevistado con un micrófono solo conseguís captar los dos por igual es bien útil para ese tipo de uso pero no podría hacerlo con otro micrófono por ejemplo con este de aquí hombre si pones a las dos personas hablando esas pegadas una a la otra y más ahora con el cob y no va a dar para ser es más peligroso no entonces no es mejor es usar un bidireccional en ese caso y no se podría hacer con un omnidireccional claro se podría hacer pero también captaría fácilmente algún otro sonidos que no son interesantes ruidos que puedan estar por aquí por llegando por los laterales además de por delante y por detrás y eso todo pues va a ensuciar todavía más el fondo de aquella entrevista de aquellas dos personas que están sentadas en la mesa hablando un frente del otro bueno cierto lo hemos visto bueno pues en lo omnidireccional por ejemplo es muy típico de los micrófonos aquellos los pequeñitos aquellos que se utilizan en televisión y en fines los micrófonos de cómo se dice en nicaragua de corbatero de solapa igual que en españa mira tú bueno pues en otros países dicen corbatero en otros país países dicen por ejemplo aquí en brasil es la pela en otros países es la valier si no me engaño en colombia se dice la valier o en perú no me acuerdo en fin esos micrófonos normalmente son omnidireccionales o hay algunos que son cardioides a profe cómo es eso manual de instrucciones instrucciones o características técnicas que van a ser suministradas en fin por el fabricante por el que te lo está vendiendo en la página web o en papel no interesa allí vais a tener un dibujito de estos y el nombre probablemente a veces incluso en el propio micrófono viene el diseño el diseño no el dibujito la figura polar vamos a hablar correctamente viene la figura polar o por lo menos un símbolo que representa la figura polar ok es la manera de saberlo existe otras maneras de saberlo pero en fin puede puede llevar a engaño la manera de otras maneras por ejemplos es enchufar el micrófono y hacer pruebas con el ok pues sí es una manera de saberlo pero no tendréis mejor manera y más más fiel que esto este test en fin este está gráfica de dibujada por una máquina que estaba haciendo el test por un equipo de ingenieros en fin no digo yo debe ser un poquito un mejor hecho no bueno pues aquí lo tenéis ahora ya sabéis él hay micrófonos que se comportan de diferente manera según su diagrama polar y cada uno tiene sus utilidades cierto ahora aquí lo veis así de una manera más gráfica o más gráfica no más no más más realista no es un dibujo más o menos cómo se comportaría o aquí el super cardioide está viviendo mirad omnidireccional o un cardioide o un hiper cardioide el hiper cardioide el típico es aquel micrófono larguirucho shotgun o boom o como le queráis llamar a aquel tercero que se utiliza mucho en fin es el hiper cardioide es muy directivo ok vale y ahora ya si no tiene ninguna duda en cuanto a los diagramas polares a la clasificación de micrófonos por su diagrama polar por su sensibilidad y por la orientación vamos a ver los tipos del transdutor o sea el tipo de 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 modulación que internamente realizan para convertir la vibración el movimiento vibratorio de la de la membrana a energía LED para qué quiero saber yo eso bueno pues que porque según eso son los micrófonos también se comportan un poco diferentes diferentes y tienen unas características positivas o unos puntos negativos que pueden ayudarnos o perjudicarnos según la utilización según la situación en la que queramos trabajar con ello vamos a ver lo yo resumí todos en dos grandes grupos dinámico y condensador existen subgrupos por ejemplo de condensadores existen subgrupos y existen otros otros diferentes que yo ya no los ni os lo voy a no voy a decir no los piezo eléctricos los que tienen los micrófonos porque son ya clasificaciones o sea micrófonos mucho menos comunes o sea mucho menos utilizados algunos ya en desuso por ejemplo los de carbón los de carbón eran aquellos antiguos micrófonos sabéis aquellos teléfonos antiguos décadas atrás incluso los primeros micrófonos que se utilizaban los primeros teléfonos usaba un micrófono que dentro tenía un carbón activo que sé que el carbón vibraba según el sonido que le llega las partículas del cabo del carbón vibraban de la misma manera que podrían supuestamente no de la misma manera ya sabemos que no no es exactamente la misma manera porque hay unas alteraciones pero que vibraban según el sonido que les llegaba y esa y ese carbón activo generaba una pequeña electricidad muy pequeña bueno pero generaba una electricidad alterna claro generaba la forma de onda de lo que les llegaba que pasa que era muy era muy malos eran micrófonos de muy baja calidad el propio movimiento del micrófono el manuseo ya generaba ruido porque el carbón ya vibraba con el propio en fin ya se movía por dentro del micrófono se movía por el propio uso manual mantenerlo en la mano en fin va muy malos entonces rápidamente la tecnología mejoró inventaron otros tipos de micrófono y actualmente en fin ya se usan otro tipo de micrófonos en los teléfonos entonces lo dicho dos principales familias de condensador y micrófono dinámico ya incluso dejé aquí a propósito o de propósito dos micrófonos muy parecidos de bola o de mano y de mano de bola y de mano uno es condensador otros dinámico porque porque hay mucha gente que dice ah bueno ese micrófono ahí al ser de bola por ejemplo el micrófono de este es de bola no ese micrófono es dinámico como este que os enseña aquí atrás aquí en medio abierto es un micrófono dinámico tiene el el transdutor es dinámico en limán tiene la bobina es de dinámico entonces todos los micrófonos que son así son dinámicos no no es verdad no es verdad hay todos los micrófonos hay otra cosa y todos los micrófonos que son así son cortes son cardioides no no es verdad no son todos con cardioides como no si todos los de bola no no tiene por qué y como lo sabes bueno pues tienes que ir al manual de inscripciones manual de usuario a las características técnicas allí lo sabrás o a lo mejor con el uso tú eres más o menos capaz de interpretar como él se comporta pero nada mejor que leer las instrucciones siempre incluso yo tengo que leer las instrucciones incluso yo no yo es es lo primero que hago porque y se aprende mucho por cierto bueno entonces el condensador dinámico vamos a ver las diferencias y cuáles son las ventajas inconvenientes de uso aquí está el dinámico el dinámico como ya aparecía aquel micrófono roto cortado por la mitad del principio es aunque aquí lo vemos un poco más más en grande y más más claramente tiene aquí el diafragma que es la membrana que vibra sería el tímpano tiene una bobina es una bobina sabéis lo que es una bobina no es un es un es un un alambre con esta forma haciendo círculos un inicio hasta un fin de normalmente de un material de alta conductividad normalmente los mejores es cobre lo que se debe de usar aún existen otros materiales pero en principio es cobre podría ser de oro ahí ya sale un poco más caro pero bueno podría ser en fin que está decir haciendo esos círculos está cubriendo un imán un imán un imán simplemente bueno quién no se acuerda en aulas de en las clases de física de electricidad que estuviste yo creo que yo me acuerdo me imagino que vosotros también habréis visto eso que una vez el que no se acuerde es porque no presto mucha atención bueno que era una bobina y cuál era la característica principal de una bobina es un gran descubrimiento que la bobina sino si tiene un movimiento del enmarañado es del cobre lo que recubre el imán si hay un movimiento así de dentro para afuera que dice se mueve el imán o la o la o el cobre se mueve en el mismo sobre el mismo eje eso genera una pequeñita pero genera una pequeñita electricidad alterna que que varía la tensión según el movimiento opa pero eso no es más ni menos que una forma de onda exactamente eso es una forma de onda que quiere decir la membrana está pegada o el cobre está pegada membrana ahí el cobre entonces se mueve según vibra la membrana que es la que recibe la forma de onda sonora la acústica ahí vibra se movimenta para adelante para atrás son son movimientos muy pequeñitos es una vibración pequeñísima pero se mueve se mueve el el imán detecta ese movimiento ok y genera un campo magnético un campo electromagnético y en la salida en la salida de ese con de esa de ese electro imán tendremos un positivo y negativo dos cablecitos un positivo y negativo ya está en el tenemos en ese positivo en ese negativo tenemos como resultado la forma de onda del sonido que les llega a la membrana es así de fácil es una tontería pero eso lo podría haber inventado yo sí podrías haberlo inventado tú pero no lo hiciste lo hizo otra persona entonces nosotros vamos solamente a usar los micrófonos eso es un micrófono dinámico las características de esos micrófonos dinámicos las positivas es que ya de por sí ese micrófono como lo estáis viendo es muy fácil y económico de fabricar es muy accesible entonces suelen ser micrófonos más económicos baratos claro que cuanto más en cuanto más barato sea por serán el mejor de menor calidad cierto pero son micrófonos baratos bien que más que no necesitan ningún tipo de alimentación de ningún tipo de no necesitan pila no necesitan ser alimentados eléctricamente porque el electro imán ya de por sí aunque genera una corriente eléctrica muy 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 bajita como ya sabemos aquel tipo de señal de micro aquí el señal microfónico es una señal eléctrica eléctricamente muy bajita muy muy suave es la electricidad muy baja pero está allí entonces con un preamplificador conectamos ese micrófono a un a una entrada de tipo micro el el preamplificador va a aumentar mucho claro va a tener que aumentar mucho esa señal de micro y la va a convertir en señal de línea pero está allí entonces ese micrófono es un micrófono que es robusto porque ya veis es es tiene tiene pocas partes es muy simple de fabricar es económico y no requiere alimentación que tiene de contra cuáles los puntos negativos algún punto negativo tendrá pues si la calidad a la en general de los micro de los micrófonos dinámicos suele ser más deficiente que otros tipos de micrófono que quiere decir es que la capacidad de entregar allí en la salida del micrófono de entregar la misma señal de audio del sonido de la forma de onda del sonido que le está llegando es bastante más reducida tiene más dificultad en ciertas frecuencias en fin le va a colorir va el color va a color colorear va va a entregarnos un timbre un poco más diferente o bastante más diferente de lo que le está llegando realmente qué quiere decir eso bueno pues por ejemplo pues yo quiero grabar un buen cantor de ópera un buen instrumento piano en fin violín con buena calidad pues a lo mejor los micrófonos dinámicos no son los mejores no son los mejores a otra característica positiva no positivas es un es una cap es una característica que la acaba se acaba tornando positiva se acaba tornando a mi favor porque como os dije antes ciertos errores o ciertas características que al principio podrían ser negativas las puedo usar a mi favor son micrófonos que son muy poco sensibles quiere decir que hay que acercarlo mucho a la fuente sonora por eso que aquellas personas que están con un micrófono del tipo de mano de tipo bola como este de aquí lo tienen que acercar mucho a la boca o al instrumento en fin o al sonido que quieren captar porque cuando porque son poco sensibles quiere decir que en cuanto ya lo pongamos una cierta distancia él va a entregar aquí en la salida una señal de audio muy baja quiere decir que es poco sensible hay que ponerlo más cerca lo más cerca posible de la fuente sonora para tener aquí una salida un poco más alta un poco más fuerte entendéis entonces es muy duro porque porque en fin es como podéis ver esto aquí parece un poquito tosco no a es un alambre de cobre con con un imán dentro es un elito imán en fin parece que eso ahí no debe ser muy muy de muy buena calidad no pero funciona a las mil maravillas por ejemplo en por daros un ejemplo a estoy en un ambiente muy ruido ruidoso por ejemplo un estadio de fútbol no en medio ahora no que suelen estar vacíos pero en la época pre covid lleno de gente gritando los los altavoces del estadio y hay una reportera o un reportero narrando el partido o entrando en directo para 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 dar una breve resumen en el en el en el programa de televisión en el noticiario estoy aquí hoy es un gran día para la selección nicaragüense porque se está enfrentando a brasil y y les está ganando de goleada y bueno pues si usa un micrófono de este tipo lo la persona lo acerca mucho a la boca además de que probablemente va a ser cardioide va a evitar todo el sonido que venga por atrás además de todo eso al ser un micrófono muy duro de poca sensibilidad como lo va a tener que aquí muy cerca de la boca va a captar con mucha más facilidad el sonido que viene de la boca que no el resto del sonido que viene de la boca de los demás o sea del entorno donde está ese reportero o reportera entendiste entonces eso es una acaba se tornando una ventaja a pero el juan dijo que la calidad general del audio el timbre no va a entregar un audio muy bueno entonces será mejor usar un otro tipo de micrófono cierto pero a lo mejor es usando otro micrófono de mejor calidad pero mucho más sensible que no fuera de diafragma polar cardioídico a lo mejor el al final arreglamos una una cosa que es la calidad de la voz que sale una calidad de la voz mucho más más fiel y más bonita en fin con otro micrófono pero en cambio prácticamente no lo escuchamos porque tenemos todo el resto del sonido del ambiente metido dentro del micrófono mezclándose y de tornando casi 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 incomprensible la el discurso la voz no nos interesa en ese caso no nos interesa en ese caso en el caso del reportero bueno ah pero es que a lo mejor lo que yo quiero grabar es el sonido ambiente del estadio ah bueno pero eso es otra cosa ahí ya es otra cosa entonces tú no estás interesado en en discriminar en captar un sonido en concreto de entre todo aquel ambiente no 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 entonces en ese caso a lo mejor necesitas usar pues micrófono precisamente omnidireccional o no tan directivo en fin no tan de figura polar tan directiva y usar y usar un micrófono pues de mejor calidad general con mejor más fiel que entregue todas las frecuencias desde 20 a 20 mil en fin un otro tipo de micrófono para captar ese ambiente como un todo ah no pero entonces ahí ya es otro micrófono y aquí tenemos entonces el otro tipo de micrófono que es el de condensador que es el que nos va a entregar mucha mejor calidad de sonido va a ser mucho más sensible va a ser más sensible no va a hacer falta tenerlo tan cerca de la de de la fuente sonora entonces en general a principio pues se torna un micrófono con unas propiedades más adecuadas para cierto tipo de trabajos entonces micrófono de condensador aquí veis membrana de la membrana o diafragma lo que sería nuestro tiempo aquí dentro quien vio en clase de nuevo la clase de física de electricidad condensadores hay los condensadores para qué servían bueno pues los condensadores en este caso en sonido en micrófonos sirven para mucho no es ni más ni menos que un lugar un local que tiene un una parte alimentada positivo otro negativo con una corriente continua entonces aquí dentro se crea una atención aquí dentro se condensa una electricidad por eso que se llama condensador se guarda aquí dentro y esa y esa y ese 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 condensador tiene una característica que si esa parte aquí de dentro cuando tiene una tensión esa parte de que dentro se vuelve más grande se separa o se o se o se vuelve más pequeña se comprime en ese separar comprimir el espacio la distancia entre las placas ese 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 condensador se altera su tensión entonces genera una corriente alterna o aquí que entonces si una de las de las paredes no de las placas se mueve vibra aunque sea poco pero se mueve para adelante para atrás está generando ese efecto en la salida está generando una corriente una forma de una corriente una corriente alterna de lo que él está de lo que está llegando aquí la equivalente y este sistema de condensador estos micrófonos de condensador son de mucha mejor calidad en general en teoría son de mucha mejor calidad en general entonces esto está explicado todo aquí no en la que para ello utilizan dos membranas más fijas claro está de aquí y esta que se que es la que se mueve y ahí esa ese movimiento como se explique antes ese movimiento genera esa diferencia de capacidad y eso en la salida aquí en los cables vamos a tener el positivo negativo la forma de onda resultante en teoría va a ser muy similar a lo que le está llegando ahora como estáis viendo hoy pero eso aquí ya es más complejo ya es más difícil de fabricar o más costoso cierto ya es más delicado es verdad no es tan robusto como esto de aquí pero en cambio nos da una calidad general de audio mucho mejor por lo tanto opa vamos aquí vamos de nuevo aquí los condensadores se tornan micrófonos que son normalmente más costosos costosos cuesta más también de fabricar de diseñar en fin suelen ser un poco más delicados también a la hora de de trabajar con ellos que quiere decir hombre que un quien no vio caer micrófono de tipo dinámico y lo vuelve a caer en el suelo boom lo vuelve a recoger lo pone en el lugar y sigue funcionando exactamente igual que que hombre debemos de evitar que caiga por supuesto pero son más robustos los del condensador principalmente cierto tipo de micrófonos de estudio son muy delicados que no se te caiga el micrófono porque además son carísimos esas otras esas otras esas otras características otro problema son mucho más caros y cuál cuál es otro otra característica que es también muy importante a la hora del del uso a la hora de la práctica de lo que yo ya hablé aquí este micrófono necesita alimentación sea con pila o sea con una batería o sea con la alimentación phantom que algunos equipamientos o mesas de sonido traen ya muchos aquí saben lo que es la alimentación phantom que me ayuden no sé si puede ser raymundo o puede ser marcos o alguien quien sea que nos explique qué es eso de la alimentación alimentación phantom que parece una cosa medio o fantasma medio son 48 voltios que le que se le meten al micrófono o se le envían al micrófono para que funcione cómo se le mete se le pues le envía 48 voltios en vez de usar batería porque hay muchos micrófonos que usan batería con condensador entonces para evitar que usen batería o no perdón para no y sino que hay unos micrófonos que no usan batería sino que son son se les pone de 48 voltios generalmente la mesa lo traen si vamos allá en toques por ejemplo hay alguna hay alguna interfaz que también tiene este inyección de 48 voltios para que no tengan que hacerlo directo desde la caja pero pues depende en realidad hay casos y casos si os voy a enseñar por ejemplo este que se enseña ayer es un grabador que tiene entradas de micrófono y de línea en las entradas de micrófono yo internamente lo enciendo lo puedo activar o desactivar una alimentación phantom de más o menos 48 voltios es una alimentación de corriente continua como si fuese una batería una pila de 48 voltios el consumo de esos micrófonos es muy bajo pero necesitan ya veis una tensión un poquito es más alta que una batería que una pila unas pilas de aquellas pilas por ejemplo de 1.5 voltios ya necesitaríamos muchas pilas para alimentarlo por lo tanto equipamiento que tiene que tener esa capacidad es un botón o es un selector dentro de la entrada de micrófono de algunos equipamientos que activa y desactiva la alimentación phantom también existen otros formatos de alimentación phantom depende de el micrófono depende también del equipamiento pero el más conocido es esa de 48 voltios que marcos nos dijo ok ahora y como sé que necesita alimentación manual de usuario manual de instrucciones características técnicas allí lo va a decir si es condensador es siempre va a necesitar ser alimentado lo que pasa es que debemos de saber qué tipo de alimentación requiere ah pero entonces significa que si mi equipamiento no tiene alimentación phantom entonces no le puedo conectar ningún condensador ningún micrófono de tipo condensador no calma vamos a ver hay micrófonos de tipo condensador que pueden ser utilizados con pila una pila una pila normal entonces lo abres le pones la pila dentro y ya está ya funciona lo que falta alimentarlo con alimentación phantom incluso hay micrófonos que permiten los dos tipos por ejemplo yo tengo aquí un micrófono os lo voy a enseñar ahora estoy intentando aquí hay estoy viendo bien para bueno esto es un micrófono lo tengo con todo el soporte el micrófono realmente solo esto de aquí vamos a quitarle la espuma protectora es el conector ok este es un soporte un soporte con suspensión no sé si lo estáis viendo el micrófono queda suspendido para evitar sonidos indeseados de vibración de vibración de vibración de vibración de mis manos porque esto es aquel micrófono que sí que se cuelga con la con la pértiga con la vara con la caña de testar con como le queráis llamar bueno pues el micrófono es esto de aquí vamos allá y este micrófono es un micrófono de tipo condensador de figura polar hipercardioide es muy muy directivo es aquel que los dije que es pensado para grabar en fin dirigiendo la parte de delante al sonido que yo quiero captar y y bastante rechaza bastante los sonidos laterales y traseros es ideal para hacer un tipo de producciones de fin estoy viendo que la cámara se está filmando mejoras ok bueno y este micro de condensador yo lo sé porque es mío lo estoy usando pero cuando lo compré cuando lo adquirí fui a buscar las características técnicas del micrófono entre otras cosas para conocer ya que era un micrófono de condensador qué tipo de alimentación necesitaba bueno pues se permite conectarlo con este grabador o con otros con otra entrada de micrófono de micrófono que tenga la alimentación phantom entonces se alimenta por el cable viene por aquí el mismo cable es el mismo cable manda una alimentación y no me va a dar corriente no porque es de aunque son 48 voltios pero es muy baja la electricidad entonces nos va a dar corriente no va a dar son LOT con otra 220 o permite también colocarla en la pila que funciona con la pila aquí una batería una pila de este tipo ahí viene una pila como esta la pongo aquí y lógicamente cualquier dispositivo con pilas y lo enciendo y lo apagó y así funciona entonces hay aquí micrófono que es de condensador que va con una pila que lo puedo conectar por ejemplo a mi ordenador a la tarjeta a la entrada de micrófono del ordenador con un conector adecuado claro e profe entonces lo puedes conectar al teléfono a este micrófono puedo pero es condensador necesita phantom mi teléfono no tiene claro los teléfonos no tiene que yo sepa ninguno tiene ese tipo de alimentación bueno pero en este caso este micrófono de condensador que permite conectarlo con encenderlo con una pila si puede conectarlo a cualquier entrada de micrófono aunque no tenga alimentación parte ok características de este micrófono en cuanto a calidad general mucho superiores que otros micrófonos como por ejemplo micrófono dinámico de aquellos de bola que va a tener un sonido un poco más deficiente me refiero al hecho de no conseguir entregar fielmente y exactamente lo que le está llegando en todas las frecuencias con la misma amplitud entregar exactamente lo mismo la salida este es más fiel aquellos otros son menos fiel por eso que comenzador siempre es preferible preferible para cierto tipo de uso aunque va a ser más caro y aún encima voy a tener que tener cuidado con la pila o con la alimentación fantasma entendiste vale otros tipos de micrófono por ejemplo este tengo aquí un condensado también es condensador es condensador y es aquel micrófono que os dije antes de solapa el corbatero el lavalier como le queráis llamar micrófono de solapa porque os estoy enseñando esto también porque aquí va la pila tiene que ser utilizado como este es condensador tiene que ser utilizado con algún tipo de alimentación y aquí le puedo ponerla aquí si le pongo la pila siempre lo voy a poner más falta no y éste tiene la característica también de que puedo con el igual que el otro que le puedo conectar a un equipamiento que tenga alimentación phantom que va a funcionar aunque no tenga la pila sólo tengo que activar la alimentación entonces es condensador ah por cierto y que cuál es la figura polar de este nitrógeno de aquí este es condensador hipercardioide este es condensador omnidireccional el captura por igual así todo por igual da igual que le venga por aquí que le venga por aquí el sonido por aquí y por aquí por qué es eso porque 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 no lo hicieron condensador si si normalmente el micrófono corbatero el de solapa va aquí no normalmente va aquí bueno pues porque a veces no puede ir aquí porque a lo mejor es un una ropa o que no que no tiene nada no tiene donde conectarlo o sea donde engancharlo de una manera fácil y orientada hacia la fuente sonora que me interesa que es la boca y yo tengo que poner a lo mejor así por ejemplo aquí en esta en esta camiseta yo tendría que ponerlo de esta manera lo voy a pasar por aquí el cable lo saco por aquí y este micrófono ahora lo voy a poner con un prendedor así no lo puedo poner así porque me va a tocar aquí en la la garganta además va a captar muy fácilmente el sonido de aquí me interesa que capture todo el que viene de mi boca de mi cabeza y de mi garganta y de mi pecho en fin el sonido de mi voz lo pongo así pero está orientado para allá no pasa nada es omnidireccional ahora si fuese este micrófono que lo tengo que orientar nunca lo voy a poder poner así no lo voy a poner así lo tengo que poner así o así mi voz o abajo para arriba para mi voz pero nunca así así no va a funcionar bien y se nota mucho la diferencia más más información sobre los micrófonos bueno los accesorios no aquí como visteis tendría que podría tener una pinza un prendedor para aprenderlo estos micrófonos de solapa estos micrófonos también tienen la ventaja de calcet pequeñitos principalmente para fin porque ya que en televisión ya fue asumido a los primeros no sé si os acordáis si ya habéis visto alguna imagen de de los años 80 en la televisión los años 70 los primeros micrófonos que se colgaban aquí eran colgados además eran así de grandes micrófonos de solapa pero que se quedaban aquí colgados y fueron haciéndose más pequeños luego ya llegaron a este tamaño un poco menor pero aún ahora ahora los hay muchísimo más pequeños este micrófono ya tienen bastantes años este micrófono os voy a enseñar uno más pequeño bueno y hay los accesorios no como dije los tendedores o se puede colocar oculto bajo la ropa al ser pequeño se pueden colocar oculto bajo la ropa y eso se utiliza ya más con una lenguaje en un lenguaje en un entorno de cine para que no se vea el micrófono así como ocurre con este micrófono que alguna vez pudiste pudiste saberlo lo visto en alguna transmisión de televisión en el reportero agarrándolo así sin problema ninguno porque es asumido es comprensible en ese tipo de lenguaje audiovisual la televisión que el reportero en fin la persona que está hablando puede estar mostrando el micrófono o haciendo una entrevista con un micrófono pues parecido a esto o otro tipo no y y hay cine en otro tipo de proyectos de ficción aunque sea para televisión también los micrófonos tienen que ser colgados fuera de plano entonces yo estaría así hablando para vosotros el micrófono no puede bajar no puede mostrarse tiene que estar fuera de plano lo mismo ocurre con esto ya oculto pero tengo más aquí más para enseñaros no e darme un bueno este de aquí tiene dos micrófonos este grabador tiene dos micrófonos integrados y son micrófonos no sé porque lo leí en el manual de instrucciones en las características técnicas son micrófonos de tipo condensador entonces llevan pilas y bueno ya el propio dispositivo lo está está fabricado integrado dentro ya no está ya no se está alimentando los están está mandando la energía eléctrica necesaria para funcionar ese tipo de micrófono que está aquí ok entonces como veis ahora tienes más una idea a la hora de determinar escoger alquilar o pedir prestado o adquirir algún tipo de micrófono para cierto tipo de uso hay profe entonces para en mi estudio en mi casa que puedo que cuál es el mejor micrófono bueno ahora ya tendríais vosotros que decir no y y porque depende del uso que le vayáis a dar y las características del lugar donde vais a estar grabando y otra cosa no me puedo olvidar de vuestro compañero que me preguntó lo del micrófono no lo de lo del teléfono celular lo del smartphone ahora te devuelvo la pregunta eras van me olvidé quién era seras yo soy sí sí ahora tú me vas a responder nos vas a responder a tu pregunta por favor bueno considero que el teléfono del micrófono puede ser bastante simple pues y por eso es mejor conectar ya con los específicos que usted ha mencionado conseguir un micrófono que pueda adaptarse mejor al proyecto que quiero dirigirme como un vídeo casero o ayudará en este caso al canal de un amigo al canal de youtube de un amigo vale entonces comprarías lo que así el mundo por favor añade a ver al menos yo que ya ya antes he producido para youtube o de repente para él he ayudado a alguna empresa que quiere hacer un comercial en estos casos si alguien quiere grabar con un teléfono o incluso con las cámaras hay cámaras que son profesionales y no por eso tienen un buen micrófono exacto este lo que este lo que se hace es que se graban al mismo tiempo desde el micrófono a a la laptop o lo que sea de donde estemos grabando y será por separado el vídeo y ya en edición se juntan compaginar entonces sí exactamente tendrías que a ver no en todos los casos no en todos los casos pero generalmente lo que por lo menos desde mi experiencia lo que lo que se hace es eso se se graba el micrófono y el y el vídeo por separado aunque se estén grabando al mismo tiempo y ya en edición compaginar eso tenés que tener cuidado con el lipsync pero pero aparte de eso es una buena opción grabar por separado y no estar conectando el micrófono directamente al celular o a la cámara porque de repente hay problemas de compatibilidad también y ahí ya te estás atrasando bueno a ver entonces yo tengo una duda o jani si este mi duda es la siguiente en dado caso pues que quieren grabar para un podcast el micrófono de teléfono podría lo podría lo podría usar para para ese proyecto bien entonces vamos allá son varias varias preguntas primero si vamos a grabar solo audio por ejemplo lo que ojani ahora acaba de preguntar no sé si es el caso de de josué que no sé si fue lo que él quería también pero bueno en fin para todos si vamos a grabar solo audio es una situación ok si vamos a grabar audio para vídeo ya es otra situación obviamente la segunda situación que tenemos es que tenemos que grabar un audio que va a ser utilizado en una edición de vídeo o sea que va a acompañar una imagen un vídeo entonces ya incorpora más una una dificultad o sea una dificultad una situación que es que tiene que ser audio con sincronía quiere decir que tiene que ser audio que acompañe en la imagen pero entonces primero vamos a hablar del caso de grabar audio exclusivamente grabado pues para un podcast para un programa de radio grabar solo aún cierto en el caso de grabar solo audio bueno ahí ya no hay aquel aquel problema que os dije antes de que a no puede mostrar el micrófono a lo que dijo raimundo hay que grabar separadamente pero entonces hay que mantener la sincronía hay que hay que hacer un bater una claqueta no ahí no tenemos esa circunstancia ahí nos vamos a concentrar solo grabar audio bien dicho esto vamos a pensar exclusivamente en qué mejor microfonía no estamos hablando de micrófono que mejor microfonía y por tanto también depende de la microfonía depende del dispositivo tendremos que tendré que tendremos que utilizar otros dispositivos además del micrófono por qué vamos a ver si utilizamos lo que es sencillo una grabadora una grabadora puede ser esto de aquí que es una un dispositivo que tiene un micrófono en este caso son dos micrófono estéreo y consigue en fin captar ese audio procesarlo y guardar en este caso digital claro o por ejemplo un teléfono móvil un celular o un smartphone también graba audio porque tiene un micrófono no tiene procesar ese audio lo convierte en digital y lo guarda en internamente en fin una tarjeta de memoria o internamente o lo guardas en internet lo que sea entonces tiene toda esa capacidad ah entonces puedo utilizar un teléfono móvil para grabar un audio no es que lo puedes utilizar es que cuántas veces ya no lo has hecho lo habéis hecho ya mil veces cada vez que mandáis un whatsapp guardáis que grabáis a cualquier cosa con la grabadora la grabadora es un aplicativo me estoy refiriendo al aplicativo al aplicativo al software que podéis descargar de la play store en fin de la del apple store da igual en fin la grabadora que venga con el teléfono cuántas veces no lo habéis hecho grabaste y sonido ya ah pero es que el sonido quedó muy mal graba con baja calidad bueno vale bien pero es una grabadora doméstica de baja calidad o hay hoy teléfonos móviles que tienen un micrófono que ya da una buena calidad no es profesional pero ya da una buena calidad y internamente lo guarda incluso lo puedes guardar sin compresión quiero decir que lo puedes guardar como si fuese una grabadora de este tipo que puedes escoger entre comprimir en el ip3 o guardar puro de guardar el audio digital sin comprimir en wave en formato punto wave y si hay teléfonos y hay gente que utiliza los teléfonos el propio micrófono del teléfono para cierto tipo de trabajos claro que sí pero es bien es aún así es limitado al micrófono está aquí está en el propio dispositivo no está no si quiero separar por algún motivo el micro el micrófono tengo que separar no todo el teléfono ya no tiene buena sensibilidad a distancia el micrófono en fin no es limitado pero tiene tiene esa posibilidad ahora lo que preguntó yo fue muy interesante entonces porque él sabe que existe otra posibilidad incluso usando el teléfono no no es esto incluso usando el teléfono como si como sólo grabadora y colocarle en conectarle un micrófono esa fue tu pregunta no yo que yo fue 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 esa tu pregunta que es mejor no usar el propio micrófono del teléfono o usar micrófono conectado en el teléfono no fue sí sí ya tengo más claro la respuesta vale y cuál es la respuesta de que en dado caso podemos usar si sólo es para grabar audio el teléfono ya que aunque no tenga tan buena calidad hay algunos que ya tienen por lo menos una resolución decente y que pueden servirnos para pequeños proyectos pero como mencionaba raymundo ya para el vídeo o otro tipo de trabajo es mejor usar no no pero yo te preguntaba yo te pregunto e incluso para trabajos que no que no sean con vídeo que no sean con imagen que tú crees que tú podrías mejorar la calidad del sonido que tú puedes grabar con tu propio teléfono y cómo utilizando micrófono externo micrófono conectado al micro al un micrófono conectado al teléfono podrías realizar eso sí o no me gustaría porque considero que tendría mejor calidad exactamente es donde yo quería que 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 ocurre yo soy tienes que gastar dinero para comprar o para alquilar o para conseguir un micrófono mejor no tiene que ser mejor porque a lo mejor compras un micrófono de aquellos es muy barato muy barato muy barato y acaba siendo incluso peor que el propio micrófono del teléfono en algún caso podría suceder no entonces exactamente pero si es posible yo soy es posible si o conectar un micrófono a la entrada utilizando un adaptador que los hay en internet en las tiendas lo puedes comprar lo puedes adquirir un adaptador utilizando un adaptador para conectar un micrófono por ejemplo podría ser este micrófono perfectamente a la entrada de tu teléfono y usar este micrófono grabando en tu teléfono grabando con la grabadora de tu teléfono se puede mejorar si la calidad ok y puedes conectar un micrófono condensador que que necesite alimentación phantom en tu teléfono pero eso de la alimentación phantom no no sobrecarga el teléfono o sí bueno para empezar tu teléfono no tiene salida de alimentación phantom que yo sé no tiene entonces pueden funcionar ambas cosas relativamente bien no es que no tiene salida de alimentación phantom tu teléfono el teléfono no lo tiene no conozco ningún teléfono que tenga ese tipo de alimentación phantom entonces ahí viene una limitación si tú conectas en un dispositivo en este caso es tu teléfono si conectas en un dispositivo que no tiene phantom como en tu teléfono un micrófono tú tienes que conectar tú puedes solo conectar hacer funcionar micrófonos que no requieran y no necesiten esta alimentación es lógico no entonces tiene que ser micrófono que o bien sean dinámicos entonces no necesitan alimentación phantom o que sean condensador pero que tengan una alimentación independiente por ejemplo con pila como por ejemplo este de aquí o este de aquí o este de aquí o este de aquí entendiste yo sí y ahí tienes que poner una pila una pila y ahí el micrófono funciona sale sonido por aquí y lo conectas a tu teléfono o a otro dispositivo que puedas utilizar para grabar el sonido por ejemplo una cámara de vídeo como dijo Raimundo Raimundo ahí ya es grabando con un vídeo pero bueno en fin ¿me entendiste? sí vale entonces si puedes grabar con tu teléfono utilizando el propio micrófono del teléfono que tiene sus limitaciones en teoría va a ser de mucha menor calidad ese micrófono que tiene tu teléfono si lo comparamos con este micrófono mío con este mío o con este vale pero a lo mejor depende del modelo del teléfono tiene un micrófono interno un micrófono en el teléfono bastante bueno comparado con otros micrófonos que se venden en internet o en tiendas de muy baja calidad micrófonos externos me refiero entonces ahí ya tenemos que saber interpretar o escuchar con nuestro oído hacer pruebas o o o sí hacer pruebas probar si el micrófono que estamos adquiriendo informarnos si el micrófono que estamos adquiriendo es de buena calidad ok y si es el adecuado para ese uso que queremos cuál es una de las máximas que os puedo decir en general en cualquier dispositivo de sonido y de imagen también pero bueno cualquier micrófono cualquier dispositivo de sonido si son si es caro si cuesta dinero malo no va a ser va a ser bueno ok si es muy barato ahí ya tengo mis dudas si va a ser bueno ok pero todo depende con lo que lo compares ahí no sé si entendiste normalmente los productos que son caros es porque son mejores eso nadie va a engañar un fabricante no te va a engañar vendiendo mucho más caro un producto de sonido que realmente sea de baja calidad no eso no va a suceder así como nadie te va a vender un producto de muy buena calidad a muy bajo precio eso no va a suceder porque para empezar cuesta dinero hacerlo como ya vimos allí un micrófono de condensador va a ser más caro que un micrófono dinámico entonces normalmente es más caro más 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 costoso de fabricar ok pero también dentro de los micrófonos dinámicos hay micrófonos dinámicos de mejor calidad y son bastante más más costosos y hay micrófonos muy económicos que son de peor calidad que son menos costosos pero también no son de tan buena calidad como los más costosos y son micrófonos dinámicos ambos ok más dudas Juan Juan si necesita yo le puedo ayudar con algo con la microfonía por favor si me llama me manda me pone un mensaje y yo te puedo ayudar con la microfonía y con la grabación con la grabadora ¿te refieres que si alguien tiene alguna duda? el compañero que tenía la duda perfecto perfecto porque Marcos claro Marcos ya es una persona un técnico de sonido que ya ha trabajado con muchos micrófonos diferentes en diversas áreas principalmente en vivo en conciertos Marcos con música y en audio en vivo exactamente y tiene mucha experiencia y os puede ayudar bastante ah un micrófono que no sea muy muy costoso pero que sea bueno dinámico o condensador y él los puede ayudar también claro que sí ok bueno que más nos falta ah os tengo que solamente comentar que también existen micrófonos que son inalámbricos micrófonos que es que que el que puede estar en transferir la la el sonido la información de audio tengo esta grabadora a mí lo que esta grabadora ah esa grabadora os está enseñando una grabadora habla ahí Marcos es muy buena esa grabadora por cierto si para algunos de los compañeros que podemos colaborar ahí se la podemos la podemos colaborar la podemos facilitar para que haga alguno de sus trabajos esa grabadora que tiene que tiene Marcos en la mano es una grabadora que tiene varias entradas de sonido varias entradas de micrófono o de línea son cuatro en total y puede grabarlas por separado cuatro micrófonos o cuatro líneas en fin cuatro micrófonos o líneas por separado ok y además tiene la característica de también de poder grabar con con formato sin compresión buena calidad muy buena calidad o con compresión mp3 puede registrar y convertir a mp3 los archivos de audio y los va guardando dentro de una tarjeta de sonido que va colocada pues allí por detrás por el lateral es lo mismo que una grabadora como esta pero más potente y de mejor calidad ok esa que tiene Marcos que nos enseñó Marcos os quería enseñar rápidamente que ya nos queda poco tiempo micrófono inalámbrico esto de aquí es un conjunto de micrófono de corbata de corbata de solapa veis que esta es la cápsula que está aquí más pequeña que aquella otra que os enseñé es un micrófono que ya es más moderno y además que tiene la característica de que esta cajita de aquí es un donde recibe el donde recibe el cable del micrófono lo va a lo va a transferir por RF por radio a otra cajita de aquí que la va a recibir que lo va a sintonizar como si fuese una radio una transmisión de radio y lo va a recibir aquí y tiene una salida claro que lo puedo conectar pues a una mesa de sonido a una grabadora a mi teléfono lo puedo conectar a mi teléfono o lo puedo conectar al ordenador a cualquier entrada de sonido a una cámara entonces esto que os enseñé antes este es el micrófono de solapa que tiene un cable tiene una salida aquí que le puedo conectar otro cable o ya va conectado directamente a esa entrada de micrófono de micrófono entrada de tipo de señal mic ok o puedo hacer ese mismo trabajo solo que sin cable en el medio esto lo va a llevar la persona en fin o el instrumento lo va a llevar oculto o lo puede llevar aquí atrás en fin ya lo habéis visto mil veces ¿no? en la televisión principalmente y va a mandar por el por la señal de radio para este receptor que va a estar conectado a la entrada de mic del dispositivo en donde yo quiera pues grabar o o hacer sonar ese micrófono y es muy útil principalmente para trabajar con audiovisual claro, porque ahí donde entra lo que dijo Raimundo ah, ahora vamos a hablar entonces de trabajo con vídeo queremos grabar con vídeo entonces puede ser necesario utilizar ese tipo de micrófonos porque no podemos usar cables puede ser el personaje, la persona que lleva el micrófono o puede ser un instrumento también ¿no? necesita sería un sería necesario que no tuviera que no tuviera un cable saliéndole tiene que poder circular tiene que poderse mover entonces podemos usar utilizar ese tipo de micrófono inalámbrico de transmisión de radio y por otro lado también lo que decía Raimundo es muy interesante que es en ese caso yo necesito tener tengo más un elemento a considerar que es que voy a grabar sonido para un para un vídeo cierto entonces hay tres maneras diferentes de hacer eso quiero decir la más básica la que todo el mundo sabe es que tú agarras una cámara puede ser tu teléfono móvil ¿no? es una cámara que graba audio y vídeo al mismo tiempo ¿cierto? una cámara agarras una cámara graba audio y vídeo al mismo tiempo y los guarda ya en un formato digital estamos ya trabajando con formatos digitales antiguamente era analógico pero hoy en día ya es digital entonces crea un archivo completo de audio y vídeo en donde guarda la información del vídeo imaginaos que si lo vemos en una timeline una línea de tiempo de un software ¿no? abrimos el vídeo y vemos el vídeo ¿no? a lo largo del minuto del minuto del segundo cero va uno, dos, tres ¿no? va corriendo para allá y el audio lo mismo empieza desde cero y va corriendo para allá entonces tengo la pista de vídeo la pista de audio abajo y cuando he reproducido cuando lo va a reproducir se va a reproducir el vídeo y el audio al mismo tiempo entonces está como se dice en sincronía está el sonido imaginaos lo que está ocurriendo ahora está por un lado está la imagen llegando y al mismo tiempo está en sincronía mi voz entonces yo abro la boca y suena la voz eso se dice que el sonido está en boca está en sincronía eso parece obvio ¿no? y ocurre cuando grabo con una cámara que la misma se va a encargar de grabar el vídeo y la imagen juntos en el mismo archivo pero a veces ocurre que ciertas cámaras por ejemplo el teléfono móvil tiene unas limitaciones en cuanto a su capacidad de grabar con calidad sonido entonces a veces nos tenemos que valer nos tenemos que utilizar con una grabadora externa que no tiene nada que ver con la cámara es una grabadora que está grabando por otro lado un archivo de audio al mismo tiempo que la cámara graba el vídeo ¿cierto? ¿pero qué ocurre? yo estoy grabando por un lado un archivo de audio en una grabadora puede ser esta por ejemplo estoy grabando aquí un micrófono otro micrófono imaginaos que son dos que es una entrevista y son dos personas cada una con un micrófono de solapa ¿cierto? y los estoy conectando aquí yo tengo como conectar aquí conecto un micro ¿cierto? a esos micrófonos de solapa son de condensador entonces tengo que ver si no le tengo que alimentar con phantom que este grabador tiene phantom o si dentro de la si el micro de solapa como este de aquí no tiene que ser alimentado con una ay 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 con una pila como ya vimos antes ¿no? la pila los hago funcionar le pongo alimentación porque es un micrófono de solapa condensador llega la señal de audio de uno de ellos en la entrada 1 en la entrada 2 pongo el otro tengo que preamplificar ¿os acordáis? preamplificar es el camino de la señal preamplificar porque es mi señal de micro de micrófono ok es una señal muy bajita entonces la tengo que preamplificar aquí tiene un en este grabador tiene un un botón que tú seleccionas cual entrada quieres preamplificar más o menos y tú configuras aumentando disminuyendo la amplificación de esa señal de micro y la va a dejar en el punto más adecuado de trabajo y lo mismo con la 2 bien hasta ahí todo ok y ahora voy a está todo listo voy a darle a grabar y voy a grabar porque va a empezar la entrevista al mismo tiempo al mismo tiempo no y si al mismo tiempo quiere decir que también el operador que está operando la cámara puede ser otra persona va a apretar el botón de rec de grabación de su cámara pero nada ninguno de los dos va a hacerlo exactamente en el mismo tiempo entonces imaginaos que la cámara comienza a grabar y yo tardo unos pocos segundos en darle a grabar al sonido ahora me preguntan el director en fin las personas que están siendo grabadas preguntan ya podemos hablar ya podéis porque yo ya estoy grabando la cámara está grabando aunque los dos empezamos en tiempos diferentes que va a ocurrir si yo abro ese archivo de vídeo y mi archivo de audio en aquel mismo programa donde coloco desde el punto cero la línea de vídeo la pongo desde aquí empieza a a reproducirse y lo mismo va a ocurrir con el archivo de audio de mi grabador van a aparecer desincronizados exactamente porque no se empezaron a grabar al mismo tiempo entonces si los dos parten desde el punto cero uno siempre va a estar más adelantado que otro muy bien exactamente va a estar sin entonces qué puedo hacer ir moviendo uno y otro hasta dejarlo en el punto sí podría hacer eso pero es un trabajo difícil porque tiene que ser no tienes que tener muy buen ojo como se dice entonces para eso se inventó se inventó y eso es en la época del cine porque en el cine desde siempre la cámara que grababa con película analógico no grababa audio no tenía la posibilidad de grabar audio las cámaras de vídeo hoy en día graban audio pero las de cine no grababan entonces había la necesidad de grabar separadamente y empezaron a utilizar la famosa claqueta aquí la tenéis claqueta y aquí aquí la tenéis necesito una de esas vale y con esta claqueta yo puedo hacer este movimiento que es para para que sirve ese movimiento para cortar la cabeza al técnico de sonido no no es para eso ese movimiento sirve el vídeo está negro ahora ahora lo ves yo sí lo veo no yo sí yo yo sí lo veo sí aquí está todo ok voy a seguir ok bueno pues al hacer esto estoy marcando un punto verdad un punto exacto visual no el momento que se juntan las dos barras con el sonido que es un instante es el clac clac bueno pues entonces eh eh busco en el punto del vídeo que exactamente es el fotograma el frame que se tocan las dos barras y en la el dibujo de la forma de onda o en el sonido cuando lo escuche el clac también es un un instante muy corto de tiempo los coloco uno encima del otro quiero uno eh marco punto de de sincronía allí en ese momento el vídeo y la imagen están en sincronía a partir de ahí todo va a estar en sincronía en ese en esa reproducción entendieron bueno pues eso es eh el uso de la claqueta es muy es muy fácil no pero ya claro ya requiere un grabador externo que grave eh que grave junto con eh la imagen siendo grabada en en una otra cámara en una cámara ¿no? y un grabador externo como el de nuestro querido compañero Marcos es un grabador externo pensado para ese tipo de utilización la cámara el vídeo graba por un lado y yo estoy grabando con ese grabador por otro lado y después con la claqueta puedo sincronizar ahora me podéis preguntar bueno entonces quiere decir que el grabador de Marcos ¿no? no sirve para grabar eh sin cámara es solo para grabar con cámara no, no, no lo que quiere decir es que si lo utilizas para hacer eh para grabar el sonido de directo de un audiovisual de un eh junto con una cámara tienes que tener ese cuidado con la sincronía tienes que bater una 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 claqueta una claqueta ah no tengo claqueta ¿cómo hago? no puedo grabar así nunca jamás eh puede dar un aplauso ya está ya está puede dar una marca sonora y ya esa es tu señal exactamente no pasa nada no se va a acabar el mundo simplemente haces esto con las manos es es ya está es es lo mismo que una claqueta una claqueta solo que eso parece como que es más profesional ¿verdad? es más bonito llama más la atención pero realmente estamos haciendo lo mismo ¿ok? no hay problema bueno y entonces el grabador de marco solo sirve para para grabar sonido con junto con una cámara no que pesado no es una grabadora de audio lo que ocurre es que puedes utilizarla también para grabar sonido de un audio audiovisual eh en paralelo con una o varias cámaras en fin y y puedes utilizarla si quieres solo para grabar pues música o para grabar un ambiente o para grabar lo que quieras una locución un off una voz en off lo que tú quieras es un grabador eh pero solamente que quería explicaros eh lo que dijo Raimundo si lo utilizas con vídeo hay que tener ese cuidado ¿cierto? eh no es un cuidado es tener en fin esa práctica acordarse de eh hacer la claqueta yo creo que ya hoy dimos bastante cosa faltan 5 o 10 minutos es el tiempo creo que no me no me olvido nada espera déjeme pensar aquí si no me olvido algo eh no yo creo que expliqué casi todo o sea los micrófonos solo recapitulando los micrófonos tenemos eh según el tipo de de la manera en que en que ellos son sensibles a la orientación eh según su diagrama polar o figura polar tenemos micrófonos que pueden captar de diferente manera el mismo sonido depende del tipo de micrófono que es acordaos aquellos que son directivos y quiere decir que si si lo sitúo a ver un micrófono si lo sitúo eh si lo voy moviendo eh por en su eje en orientación al a y modificando la orientación a la fuente sonora va a entregar más o menos sonido o sea son directivos tienen esa característica o puede ser omni direccional bueno y hay en figura de ocho ¿no? en figura de de bi bi direccional ¿no? pero los más los más típicos son cardioide o hiper cardioide y o unidireccional ¿cierto? esos son los más eh vendidos los más eh típicos de usar y por otro lado también tengo aquellos que son por su manera eh de funcionar de de hacer la la transferencia la transducción del movimiento el movimiento vibratorio que les llega el el sonido a los impulsos eléctricos como como funcionan que son aquellos que o condensador o dinámico aunque existen otros pero los principales son condensador y dinámico y tenemos que acordarnos que si es condensador aunque sean de mejor calidad tienen también aquellos en fin puntos negativos que es que voy a necesitar a preocuparme a necesitar preocuparme con la pila o con colocarle la alimentación fanto porque y si se le acaba la pila va a dejar de funcionar en ese problema el dinámico el dinámico aquel que es del imán del del imán de la bobina ¿no? la bobina la bobina y el imán aquel dinámico ah es de es de peor calidad sí pero nunca va a dejar de funcionar no va no se va a quedar sin pila no tiene ese problema pero también tiene la otra cualidad que es que si lo si si lo utilizo en ambientes muy ruidosos no 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 va a entrar tanto sonido ambiente como en un condensador en condensador hay que tener más cuidado con el sonido ambiente porque son más sensibles ok bueno en fin lo que hemos visto hoy más o menos es es todo sobre micrófonos ahora abro el momento para más alguna pregunta para finalizar si alguien tiene alguna duda o alguna otra cuestión que lo diga nadie tiene ninguna duda ah que maravilla yo por favor de lo cual tipo de audífono sería el más aconsejado para una una conferencia tipo zoom conectado a una computadora el micrófono el micrófono el más aconsejado para para este para zoom sí sí te entendí vale ahora me tienes que responder tú me tienes que ayudar primero yo me estoy conectado conectando desde donde es un ambiente que estamos que tiene mucho ruido no tiene mucho ruido ambiente desde donde estoy conectando desde un cuarto de mi casa donde usualmente no hay ruido es silencio como estoy yo ahora yo estoy en la sala de 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 mi pequeño estudio en mi casa no entonces aunque no es un gran estudio no tiene una gran un gran aislamiento pero sí tiene un cierto aislamiento y eh apenas me llega ruido de la calle bien entonces aquí no tengo problemas de sonido ambiente problemas refiero ruido de sonido ambiente entonces puedo usar un condensador aquí que es más sensible pero es de mejor calidad cierto ahora sí utilizo un condensador aquí en el estudio yo tengo que alguien tengo que ver qué tipo de alimentación va a necesitar ese micrófono entonces lo tengo que comprar o tengo que adquirir o conseguir un micrófono que yo pueda conectar en el dispositivo por ejemplo en el ordenador si me estoy conectando desde el ordenador que lo pueda conectar el ordenador o sea no sirve de nada comprar un micrófono de muy buena calidad de estudio condensador que requiera la alimentación phantom y yo lo tengo que conectar a la tarjeta de sonido del ordenador no a la entrada del sonido y no tiene y no tiene phantom entonces tendré que adquirir no sé si fuera hay mundo que nos habló una interfaz que no es más que una lo que vimos ayer una tarjeta de sonido externa una interfaz de audio externa que tenga alimentación phantom y ahí conecto en esa tarjeta de sonido externa un micrófono por ejemplo condensador activo el phantom y ya va a funcionar el micrófono entonces tengo un micrófono de excelente de excelentes cualidades y de excelente calidad para esa conexión de la del zoom ahora te pregunto será que vale la pena todo eso solamente para en mi caso aquí por ejemplo dar aula hablar para vosotros en una sala de zoom a lo mejor es demasiado gasto no a lo mejor es demasiado gasto entonces yo creo que con un micrófono como el que yo tengo aquí que es el que estoy usando para daros el aula como voy a enseñar es un micrófono de este tipo y va directamente conectado a la tarjeta de sonido a la tarjeta de sonido por con este tipo de de conector el típico el típico conector look que se llama mini jack o p2 en fin 2.5 milímetros lo conecto aquí en la parte frontal de mi ordenador que la tarjeta de sonido integrada del ordenador la que está dentro del ordenador look lo conoce lo conecto y ya está funcionando y la calidad es hombre está más o menos bien porque es un micrófono que aunque sea doméstico aunque es decente no para el uso que le estoy dando pero podría hacer lo mismo pues por ejemplo con este micrófono de aquí que es de mucha mejor calidad pero bueno tendría que conectarlo con si es condensador tendría que tener todos esos cuidados no es cierto y es mucho más caro muchísimo más caro son son unos 500 dólares y este de aquí debe ser cinco dólares no entonces hay bastante diferencia de precios cierto no sé si si quedó claro selín lo entendiste yo este hace poco compré este uno uno disponos que son de tipo omnidireccionales este que como en 300 córdoba que para mí este serían lo excelente para 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 zoom y sobre eso pues pero yo vi de que sería un de más comprar por ejemplo un snowball o un blue jet que esos que son de tipo creo que condensador pero que son muchísimo más caro como tres mil o cuatro mil córdoba sería un de más claro claro yo es que tienes que siempre pensar el coste-beneficio no claro yo es que no me va a interpretar interpreté no me mal interpreté y yo estoy aquí explica explicando de una manera genérica y profesional los tipos los 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 diferentes tipos los puntos positivos negativos de de los micrófonos y de otros equipamientos pero ojo es que yo ya yo estoy pensando en que vosotros no sólo vais a utilizar el micrófono para un uso doméstico ya estoy pensando en un uso semi profesional o incluso profesional a no yo voy a yo voy a hacer un youtuber que va a salir alguna vez hacer una entrevista hombre pues ahora ya que estás haciendo este curso vas a hacer una entrevista con una calidad de sonido mucho mejor de lo que venías haciendo antes no que era grabar la entrevista de máquina o grabar la entrevista directamente así como con un teléfono móvil bueno si podéis tenéis la capacidad económica de quien sabe ya adquirir una cámara aunque sea grabando la imagen con un teléfono móvil porque ya tiene una imagen bastante buena pero el sonido se queda un poco no más limitado porque el teléfono móvil graba la imagen a distancia y el micrófono del teléfono está a distante y se graba un sonido horrible no de calidad y de poca presencia no con mucho ruido ambiente depende del lugar donde estemos ah bueno pero ahora ya hice el curso con juan no no pero es que entonces ahora yo voy a ir con y consigo una grabadora o un otro teléfono y consigo grabar con esa grabadora con un micrófono micrófono que a lo mejor voy consigo comprar aunque no sean aunque no sean muy buenos pero son un poquito mejores micrófonos de solapa y compro dos micrófonos que los conecto en la grabadora y grabó el sonido por separado grabó la imagen en la cámara del teléfono móvil o una cámara digital grabó el sonido un grabador separado sonido sin compresión con mejor calidad tengo que tener cuidado con la claqueta claro para la sincronía y grabó con unos micrófonos de solapa un poco mejores de lo que pues tampoco no bastante mejor de lo que estaba grabando antes es para eso que estamos haciendo el curso o quiero hacer un podcast y en fin lo mismo solamente que sin la sin la cuestión del vídeo los cuidados con el vídeo es cierto pero bueno en fin reforzando salín en cambio para hacer una como estoy haciendo yo aquí ahora yo yo mira cuántos micrófonos tengo aquí mira y tengo más yo podría tengo la tengo mi tarjeta externa aquí la tarjeta de a ver si la enseño aquí esta es la la unidad externa de la interfaz externa está conectada por aquí con el ordenador es la unidad externa de entradas y salidas de audio que yo utilizo aquí en el estudio para trabajo de estudio pero voy a poner en su sitio de nueve la podría estar usando con un micrófono pues este micrófono aquí todo con con phantom con una maravilla de sonido pero si total estoy dando una aula con mi voz aquí al lado del micrófono un micrófono mucho más económico mucho más simple para que no voy a me voy a complicar es suficiente es cierto entonces depende del tipo de uso tú puedes tener necesidades mayores o necesidades mucho más básicas ahora vosotros tenéis la capacidad no sólo de decidir si tenéis esa necesidad mayor sino incluso cuáles son cuál es la mejor solución de todos los recursos técnicos y económicos que disponéis ok eso es eso es en teoría para lo que estamos de aquí reunidos en estas aulas más alguna pregunta a respecto de lo que vimos hasta ahora o ya damos por final nos veríamos mañana después por eso no sé lo voy a pensar nadie me pregunta nada todo os quedáis que todo está clarísimo parece todo está clarísimo en caso de que sea como un evento público sólo para para yo dirigirme al público o la persona en sí sería mejor comprar uno dinámico en que en qué situación tú estarías en ese evento público en en que lo lugar en que digamos que es un parque al aire libre y los muchachos sólo están rapeando pues y tirando su pues mira es un lugar al aire libre va a haber interferencias externas sonoras no interferencias del ambiente puede haber un poquito de no sé depende de otros sonidos ambiente verdad que no te interesa lo que tú quieres es tu voz dirigir tu voz a un público bueno en ese caso que es parecido a pues al trabajo que viene desenvolviendo marcos es un evento a vivir al vivo y tipo concierto con un concierto no en una persona un orador hablando a un público en una área externa a bien dinámico lo mejor que tú puedes usar en ese caso dinámico felín felín han escuchado fue joshua creo quien hizo quien formuló esa pregunta no joshua sí 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 fue yo anotar mi número de ocho ochenta y seis así como ochenta y seis setenta noventa y ocho treinta y uno ochenta y seis setenta noventa y ocho treinta y uno así es sí marcos ahí te puedo ayudar me avisar me escribí y ahí te ayudo bueno perfecto más alguna duda alguien tenga alguna cuestión o damos ya por despedir nos vamos a despedir y lo dejamos para mañana por acá raimundo no te no te escuché yo estoy claro claro por acá ah vale 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 muy bien bueno pues entonces vale si nadie se nadie más se pronuncia entonces ya damos por finalizado mañana vamos a continuar y intentaremos ya poco a poco traer más elementos prácticos porque a fin de cuentas estamos en la distancia en una sala virtual entonces no podemos hacer experiencias a principio tan prácticas tan prácticas tan palpables no pero bueno en fin ya abordaremos asuntos más prácticos algunos otros también teóricos pero ya lo básico básico de la teoría del sonido y ahora los micrófonos ya lo tenemos visto y bien visto además no entonces muchas gracias mañana a la misma hora puntualidad y bueno cualquier cosa entre hoy y mañana que se os ocurra también de lo que hemos visto hasta ahora como ya os dije hoy lo primero que haremos es sacar las dudas y continuar con el con el con el con el programa entonces un abrazo y buenas buenos días o buenas tardes ya un abrazo chao chao mañana a la mañana